ser un hombre de dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio ser un hombre de fe es pertenecer y servir a dios hoy nuestro mundo necesita un éxito de hombres de dios que prediquen con poder que enseñen con poder que defiendan la verdad con poder que oren con poder y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de dios un hombre de fe quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre comenzamos hola que tal sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa hombres de fe muchísimas gracias por sintonizar coinonía radio gracias por acompañarnos por estar con nosotros a esta hora les habla genaro medina ribera miembro de esta comunidad coinonía le damos gracias a dios el permitirnos llegar hasta este momento poder compartir su mensaje su palabra hoy vamos a hablar a compartir yo sé que gran parte de ustedes ya lo saben pero es bueno recordar para tenerlo siempre presente sobre la ceniza el tema de hoy es origen significado y sentido del miércoles de ceniza hay que aprender cada uno de nosotros el origen el significado y el sentido del miércoles de ceniza hoy en la madrugada escuchaba el programa de hombres de fe con nuestro hermano memo y también compartía algo sobre la ceniza y él decía que muchos católicos lo 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 tomamos como una superstición porque si no vas a tomar ceniza te va a ir mal todo el año y no tomar ceniza o no tomar ceniza no es algo que te va a ayudar para la buena suerte porque dios no es un dios de suerte dios es un dios de planes de proyectos es un dios de bendición vemos esto constantemente por cada año los templos llenísimos lo que es 12 de diciembre miércoles de ceniza pero cuál es el propósito de esto de dónde viene el origen es el inicio de la cuaresma sí pero por qué para qué te has preguntado querido hermano hermana querido radio escucha para qué es esto porque tengo que ir y luego el problema pasa siempre el momento de tomar la ceniza queremos llegar y como andamos tan atareados en nuestras labores nuestra vida diaria corriendo bajo reloj por el tiempo queremos llegar y rápido recibir la ceniza ni siquiera queremos esperarnos a escuchar una pequeña charla que nos nos dan para invitarnos para conocer para entender a veces no lo hacemos solamente llegamos por la ceniza pero que es la ceniza sabía sabías o sabes que la ceniza es de las palmas que se utilizaron anteriormente o a veces de de algo que hay en el templo que que se tiene que quemar y de ahí viene la ceniza no es un sacramento no es un sacramento la cuaresma comienza con el miércoles de ceniza tiempo de oración penitencia y ayuno es un tiempo es un momento así como tenemos tiempo para dedicarle para ir a cortarnos el pelo así como tenemos tiempo para decir en esta fecha voy a ir a mirar una película o voy a ir a comer con con mi esposa así como apartamos reservamos para este 14 de febrero llevar a nuestra esposa a cenar es un tiempo que le dedicas a esto así como le dedicamos tiempo a unas vacaciones a hacer alguna actividad al ejercicio para ir al médico en nuestra vida espiritual el miércoles de ceniza es el inicio comienza y es un tiempo de oración penitencia y ayuno no es solamente para seguir tal cual no hay que orar no podemos seguir o estar en una vida de oración rutinaria porque constantemente a través de los años nuestra vida va cambiando cada día Dios nos va permitiendo vivir acontecimientos diferentes para ayudarnos a crecer a madurar en nuestra fe ya no son las primeras emociones porque la vida cristiana no está no puede estar basada en emociones la vida de fe no son emociones la vida nuestra vida no podemos estar en emociones las emociones van y vienen nuestra fe tiene que estar cimentada en esto por eso este tiempo de cuaresma es un tiempo especialmente dedicado a esto indiscutiblemente tenemos que hacerlo como cristianos todos los días pero este tiempo es el que se le dedica más cuaresma viene de 40 las palabras que se usan para la imposición de ceniza son arrepiéntete y cree en el evangelio o recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás y de veras que esto es cierto hace aproximadamente 15 días falleció una de de las hermanas de mi esposa y te das cuenta lo que es la vida al verla en su ataúd cuando la están velando y lo más difícil cuando está su ataúd para ser sepultada cuántos proyectos y cuántos planes se terminan ya no más no más proyectos ella recuerdo que antes de una semana antes la visitábamos y platicábamos con ella y es era mi comadre aparte de mi cuñada y me decía compadre como cuánto me sale aquí construir quiero hacer esto quiero hacer aquello y tengo esto en mente no más polvo eres y polvo te convertirás y se acaba se acaba nuestro existir en esto y lo más lo más bello para mí lo más hermoso porque vas ante la presencia de Dios a darle cuentas de nuestra vida gracias a Dios que aún ella en el hospital casi 12 horas antes de que dejara de existir recibió el sacramento de la unción de los enfermos madre Rocío discípula de Jesús estuvo ahí para orar para orar por ella para renunciar por ella y preparada para entrar a la presencia de Dios en polvo eres y en polvo te convertirás y ahí quedó sepultada no más las esto debemos de aprender cuando vamos a tomar ceniza y te dicen en polvo eres y en polvo te convertirás arrepiéntete y cree en el evangelio ¿por qué? porque la muerte tiene la última palabra llega cierto momento en que vamos a dejar de existir ella dejó su casa es más no le dio tiempo de hacer testamento porque vamos a visitarla nosotros el viernes y el sábado entra al hospital y a los cuatro días ya no está con nosotros y se fue descansa en paz polvo eres y en polvo te convertirás ¿cuánta importancia le damos a estas palabras? decir ah me está diciendo que me voy a convertir en polvo que voy a dejar de existir que que mi orgullo que mi soberbia que todo esto mis planes mis proyectos tengo que poner un freno un alto a mi vida y reflexionar ¿qué estoy haciendo con mi vida? tiempo de de cuaresma 40 días tiempo de arrepentimiento de oración penitencia y ayuno pero realmente tomamos este verdadero significado de las palabras de polvo eres y polvo te convertirás o sea te están diciendo que pronto vas a dejar de existir y que vamos a ir ante la presencia de Dios ¿saben quiénes son los que le tenemos miedo a la muerte? los que estamos en pecado los que estamos en pecado tenemos miedo morir yo no tengo miedo morir porque tengo una experiencia de Dios he experimentado la misericordia de Dios también su amor de él su fidelidad las promesas de su palabra que siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas y ese Dios el cual he conocido en vida y he tenido experiencia imagínate querido radioescucha querido hermano querida hermana si esto es en vida ¿qué va a ser realmente cuando estamos delante de su presencia? pues allá no va a haber dolor ni tristeza allá no me voy a estar preocupando por que tengo que pagar el agua la luz que por esto allá todo es felicidad pero ¿cómo está mi vida? ¿cuánto hace que no me confieso? pero una confesión bien hecha una confesión bien hecha ¿cuánto tiempo hace que no hago las paces conmigo mismo? con Dios y con los demás tiempo de de cuaresma los momentos en que te dicen polvo eres y polvo te convertirás ¿de veras le tomas el verdadero significado a estas palabras? arrepiéntete y crea en el evangelio ¿nos arrepentimos realmente o seguimos igual? las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el domingo de ramos de un año anterior o si no se guardaron se puede utilizar algún elemento orgánico que genere dichas cenizas el simbolismo de las cenizas es el siguiente condición débil débil y del hombre que camina hacia la muerte situación pecadora del hombre oración y súplica ardiente para que el señor acuda en su ayuda resurrección ya que el hombre está destinado a participar en el triunfo de Cristo Jesús no le cambien no se vayan vamos a una pausa ahorita regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en hombres de fe continuamos en tu programa hombres de fe muchísimas gracias por acompañarnos gracias Tijuana Tecate playas de Rosarito San Diego y en especial a cada uno de ustedes que nos acompañan a esta hora estamos compartiendo el tema origen significado y sentido del miércoles de ceniza el origen de la costumbre antiguamente los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio y como signo de conversión a Dios Jonás capítulo capítulo 3 verso 6 nos dice lo siguiente la noticia llegó hasta el rey de Ninive que se levantó de su trono se quitó el manto se vistió de saco y se sentó sobre cenizas palabra de Dios te alabamos Señor los habitantes de Ninive se cubrieron de cenizas como signo de arrepentimiento este es el signo de arrepentimiento y así en muchos textos del antiguo testamento encontramos el significado de la ceniza que fue signo de arrepentimiento y penitencia llegamos al templo nosotros con ese propósito de arrepentimiento que es el arrepentimiento de no volverlo a hacer si estoy arrepentido de esto es sentir dolor por esto que he hecho sentir algo algo tiene que mover en mis entrañas en mi corazón algo tiene que pasar por mi mente de que estoy arrepentido porque he fallado porque he hecho mal porque he ofendido a Dios porque no he sido la persona que tengo que ser porque no he sido el padre que tengo que ser porque no he sido el esposo que tengo que ser porque no he sido el trabajador que tengo que ser porque no he sido el hijo que he tenido que ser el cristiano que he tenido que ser y tengo el arrepentimiento tengo el deseo el deseo de pedir perdón porque cuando yo estoy arrepentido de algo que ofendía un ejemplo ofendía a mi esposa o discutí con mis hijos y me siento mal y estoy arrepentido porque híjole ya la regué otra vez o en mi trabajo hice algo malo dije una grosería ofendí a alguien no ayudé a alguien o fui egoísta no compartí mi lonche con alguien o no ayudé a a mi papá viendo que en este tiempo de frío mi papá podía necesitaba una chamarra y no se la di mirando que mi papá necesitaba unos zapatos y no lo hice híjole tengo que ir a confesarme de mis pecados de omisión estoy arrepentido me siento mal este es el arrepentimiento de algo que hice mal de algo que estoy haciendo mal y con esto con esto con este sentir tengo que llegar a tomar ceniza para esto es no es algo para llegar solamente y tener el símbolo de la ceniza hay personas que que de veras toman ceniza miércoles de ceniza y el fin de semana los ves en las cantinas en la cueva del peludo los ves bailando bueno infinidad infinidad de actos indebidos inmorales falta falta de amor al prójimo donde está donde está este significado de la ceniza ahora esto no es solamente para los los que solamente vienen los miércoles también es para nosotros y nosotros como servidores de Dios yo en lo personal Genaro Medina estoy más obligado y más comprometido a vivir mi fe a vivir este arrepentimiento mis actos tienen que sobresalir con mis hijos con mi esposa mi esposa sabe tiene que saber que mi vida está en proceso de conversión mis hijos tienen que darse cuenta tienen que darse cuenta que su papá va cambiando constantemente cada día a través del arrepentimiento tengo que acercarme con ellos y decir mi hijo perdóneme porque no he sido el padre que usted ha querido tener estoy arrepentido porque no le he dado el cariño que le he querido discúlpeme mi hijo porque no le he ayudado en lo que le he tenido que ayudar me siento mal estoy arrepentido porque en su niñez les hice mucho daño y tengo que pedir perdón con este arrepentimiento voy en miércoles de ceniza y no nomás esto hay infinidad de cosas que nosotros como servidores de Dios tenemos que hacer el arrepentimiento del egoísmo porque somos egoístas pensamos solamente nosotros en nosotros y no pensamos en cómo podemos mejorar la situación con nuestros hijos en nuestra familia al ser cristiano somos llamados a hacer el bien no importa a quien sea ese es nuestro trabajo hacer el bien aún aquellas personas que nos incomodan tenemos todavía que dice un hermano y todavía tengo que orar por ella sí hermano por aquella persona que le ofende que le hace daño que le critica que le inventa cosas aquella persona que le está tirando con todo todavía tiene usted que orar por él ¿por qué? porque tal vez tus oraciones ayuden a la conversión de este hermano o de esta hermana que cree o que piensa que está haciendo lo correcto y está haciendo daño ah ok dime dice el hermano ya entendí sí hay que orar por aquellas personas que que viven mal que piensan que es lo correcto este es el simbolismo de la ceniza no podemos llegar solamente con el propósito de que ya recibí ceniza estoy protegido porque ni siquiera es un sacramento ya estoy protegido para el próximo año nos vemos dentro de 12 meses 365 días del año aquí volveré a pisar el templo no no es este el propósito de tomar ceniza los primeros siglos de la iglesia las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el jueves santo se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial esto representaba su voluntad de convertir de convertirse en el año 384 después de cristo la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo 11 la iglesia acostumbra poner las cenizas perdón la iglesia acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días pero no todo es penitencia en cuaresma días previos al miércoles de ceniza en muchos lugares se acostumbra a hacer el famoso carnaval la palabra carnaval significa supuestamente adiós a la carne y su origen se remonta a los tiempos antiguos en los que por falta de métodos de refrigeración adecuados los cristianos tenían la necesidad de acabar con la carne de consumo antes de empezar la cuaresma ya que en este tiempo no debe comerse con este pretexto en muchas localidades se organizaban días previos al miércoles de ceniza fiestas populares llamadas carnavales en los que se consume se consumían todos los productos que se podrían echar a perder en especial en la carne y que esto se podía echar a perder durante la cuaresma desde hace mucho tiempo este famoso carnaval empezó a degenerarse pasando a ser un pretexto para organizar grandes comilonas y para realizar también todos los actos de los cuales se arrepentirían durante la cuaresma en algunos lugares los carnavales se hacen enmarcados por una serie de festejos y desfiles en los que se exaltan los placeres de la carne de forma exagerada tal como sucede en brasil y nueva orleans y algunos estados de méxico estos festejos o carnavales no pertenecen a la celebración de la cuaresma esto está fuera de la iglesia la iglesia no propone esto aunque en muchos o hay muchas personas o en muchos lugares lo relacionan por eso el carnaval antes de 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 cuaresma o sea vamos a darle vuelo a la hilacha vamos a hacer un degenere un desorden sexual porque viene la cuaresma y ya no lo vamos a poder hacer esto se ha ido distorsionando cada día no tiene nada que ver el carnaval de estos tiempos por ejemplo que hace en encenada no tiene nada que ver todo este tipo de 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 actividades que la iglesia no va no va con la iglesia no esto no tiene nada que ver el carnaval de estos tiempos se ha ido distorsionando con el tiempo como viene cuaresma tiempo de ayuno de penitencia de oración entonces pues vamos a hacer lo que tengamos que hacer y ya luego nos arrepentimos de veras que esto esto es agradable a Dios o sea yo puedo hacer infinidad de atrocidades cometer infinidad de pecados antes de la cuaresma y ya luego pues me arrepiento y me confieso y ya esto es normal esto es correcto esto le agrada a Dios pues claro que no pero vivimos en el error de manejar las cosas a nuestra conveniencia como la iglesia nos exige la palabra de Dios nos exhorta y lo manejamos a nuestra manera a nuestro favor y esto es lo que a Dios no le agrada no le cambien vamos a una pausa después de este corte regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en hombres de fe continuamos en tu programa hombres de fe hoy estamos compartiendo el tema origen significado y sentido de el miércoles de ceniza con la imposición de las cenizas se inicia una estación espiritual particular particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para vivir el misterio pascual es decir la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo cuál debe ser nuestra actitud al recibir la ceniza cuando el sacerdote nos pone la ceniza debemos tener una actitud de querer mejorar de querer tener amistad con Dios conversión es volver a Dios entonces este tiempo es para reflexionar sobre nuestras actitudes para ser mejor persona a esto yo le llamo volver a Dios empezar nuevamente el miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstenencia la abstenencia obliga a partir de la edad de los 14 años y el ayuno a partir de los 18 hasta los 59 59 años el ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día y la abstenencia es no comer carne los viernes este es un modo de ofrecer un sacrificio y negar y negarnos algo durante los 40 días que dura la cuaresma esto es bueno pero también es bueno hay personas que nos preocupamos por no comer carne el viernes el viernes los días que nos tocan ayuno los días de abstenencia a veces digo pues bueno hoy es día de hoy es viernes hoy no se come carne está bien es bueno pero que tal carne humana el estar hablando mal de mi prójimo hasta en la familia estar hablando mal de de mi de mi familia de mi propia familia estarlo criticando déjalo él le va a redir cuentas a dios nuestro trabajo como cristianos si tenemos que decir la verdad tenemos que denunciar las injusticias tenemos que anunciar a cristo pero no podemos yo no puedo acercarme a aquí está en cabina está lulu y está dani daniel daniel félix y yo no puedo viernes santo oh no comí carne que bueno felicidades pero luego me acerco con con daniel y oye fíjate que y empiezo a criticar y hablar mal de la de mis hermanos de mis hermanas empiezo a hablar mal de otra comunidad empiezo a hablar mal del padre de la monjita perdón no comiste carne o sea me ayuda me ayuda el no comer carne pero y que tal que tal la crítica estar hablando mal de mi prójimo es es correcto esto pues claro que no es correcto hay abstenencia de que no fui a los tacos en el tiempo de cuaresma los 40 días no tomé coca cola no tomé refresco de cola pero abstenencia abstenencia de no criticar y decir estos 40 días porque lo más difícil que es para nosotros es controlar nuestra lengua ahora sí que somos como lengua suelta no dice San Pablo no es lo más difícil y qué les parece si hacemos esta propuesta de que estos 40 días vamos a dejar de vamos a tener abstenencia de no estar hablando mal de nuestro prójimo para eso es todo este tipo de de lo que hacemos dentro de la iglesia es para ir cambiando bueno ya la regué este año que pasó ya hice malas cosas ya critiqué ya hablé ya ya es más hasta fui partícipe de llevar un chisme llevarlo a los demás fui instrumento de de estar compartiendo cosas diciendo tonterías y barbaridades de mis hermanos de del sacerdote de la monjita de que va a venir el papa bla 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 y ya lo hice qué voy a hacer voy a poner un alto estos 40 días voy a luchar todos los días con todas mis fuerzas con todas mis ganas no voy a hablar mal ayúdame Espíritu Santo ven ayúdame a dejar de hablar mal de mi prójimo ayúdame a ser más tolerante ayúdame a ser más comprensible el entender por qué las personas actúan así porque hay personas adultas y pues tienen un comportamiento de niño dame la paciencia señor sé que es tu creación y que tú los amas es luchar todos los días la abstenencia no es malo lo que entra por nuestra boca eso no es no hace mal al hombre lo que entra por nuestra boca ni me voy a ir al infierno por comer carne en viernes santo pero la palabra de Dios nos dice no critiques porque todo aquel que critica se condena a sí mismo escucha lo que dice no critiques porque todo aquel que critica se condena a sí mismo de qué me sirve ayunar y tener abstenencia en este tiempo de cuaresma de los alimentos pero estoy haciendo todo lo contrario tengo que ver qué es lo correcto y qué es lo que mejor me ayuda en mi vida de salvación ¿a dónde voy? o sea de nada me sirve llevar una vida maquillada no hermano a Dios no lo podemos engañar a Dios nos engañamos a nosotros mismos puedo estar viniendo a misa todos los días todos los días comulgar pero discúlpame y es la verdad si vamos a misa todos los días pero no cambiamos no ponemos un alto para ser mejores cristianos para amar a nuestro prójimo tenemos el gran ejemplo de santos y santas que están ahí en los altares y ellos no están ahí porque dejaron de comer carne el viernes santo están ahí porque sometieron su cuerpo a la voluntad de Dios sometieron su cuerpo a la voluntad de Dios lo que más trataron de hacer es amar a su prójimo obedecer a Dios siempre lo más correcto para el cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas obedecer a Dios hay que obedecer a Dios hay que hacer caso de lo que Dios nos pide en el momento hagamos caso obedezcamos lo que Dios nos está pidiendo en el momento hay que serle fiel a Dios tú puedes hablar del padrecito puedes hablar de la monjita puedes hablar de x movimiento de x comunidad pero primero déjame decirte algo Dios inspira al hombre para dar un carisma a la iglesia y este carisma puede ser carismático puede ser la comunidad coinonía pueden ser cursillos de cristiandad puede ser movimiento familiar cristiano el que sea pero Dios lo ha inspirado al hombre y lo ha dado a la iglesia a la iglesia para la salvación de las almas para esto es no podemos tener esta actitud de llevar las cosas de esta manera los carismas Dios los ha dado a la iglesia para el bien de ella para la salvación de las almas y Dios así lo ha querido por eso hay infinidad de movimientos y nuestra vida no podemos llevarnos de esta manera criticando o hablando mal de la iglesia porque no somos llamados para esto somos llamados para llevar buenas noticias para llevar la buena nueva tanta gente que se está condenando tanta gente que vive con problemas con dificultades cansado de la vida no hayan que hacer no le encuentran sentido a su vida y nosotros mordiéndonos como perros y gatos digo esto le agrada a Dios yo puedo hablar mal del padrecito de la monjita puedo hablar mal del hermano Genaro de la hermana Belén del hermano Dani puedo hablar mal de Lulú pero yo no conozco su vida ni conozco su relación con Dios pero Dios si lo sabe y quien soy yo para hacer esto quien soy yo no me corresponde esto a mi yo tengo que enfocarme en que tengo que estar luchando todos los días en este tiempo de cuaresma por mi salvación por la salvación de mi esposa por la salvación de mis hijos que estoy haciendo por ellos por mi familia es el primer punto en el cual tengo que trabajar todos los días de mi vida enfocarme en la salvación enfocarme en mi salvación en mi conversión en mi conversión que más que nada en este tiempo lo que la iglesia necesita es la nueva evangelización y la nueva evangelización las personas van a creer cuando nosotros damos testimonio de quien es Jesucristo en nuestra vida de nada me sirve estar yendo a misa todos los días si no le pongo un alto al pecado en mi vida de nada me sirve vivir toda la cuaresma en ayuno y en abstenencia si yo no lucho por dejar mis miserias y mi pecado si yo no dejo actuar a Dios estamos en el tiempo de gracia de nada me sirve todo esto si yo no trato de llenarme de la gracia divina yo necesito de la gracia de Dios todo lo que yo hago es por gracia de Dios lo que yo puedo compartir con ustedes lo que soy como cristiano es por la gracia que habita en mi que Dios me ha dado en su infinita misericordia y puedo actuar si yo puedo compartir algo hablar de Cristo compartir su palabra dar algún mensaje es por la gracia de Dios que habita en mi vida que Él se la da a quien se le da su regalada gana soy lo que soy por gracia de Dios sin la gracia de Dios soy un hombre sin gracia y que soy que es lo que puedo dar miseria pecado tengo que entender esto que necesito a Dios en mi vida que necesito la gracia para continuar y seguir adelante no le cambien vamos a una pausa ahorita regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en hombres de fe continuamos en tu programa hombres de fe gracias por acompañarnos por estar con nosotros estamos compartiendo el tema de hoy origen y significado origen significado y sentido de el miércoles de ceniza la ceniza no es un sacramento esto nos debe de quedar claro la ceniza no es un sacramento no nos quita nuestros pecados es un signo de arrepentimiento de penitencia pero sobre todo de conversión muchas personas acuden a a la imposición de ceniza por pensar que les va a quitar sus pecados la ceniza podemos catalogarla en la lista de los sacramentales los sacramentales son según el catecismo de la iglesia católica signos sagrados con los que imitando de alguna manera a los sacramentos se expresan efectos sobre todo espirituales obtenidos por la intercesión de la iglesia por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida nos dice la doctrina de la iglesia en el número 1667 así como la ceniza algo debe así como la ceniza algo debe quemarse y destruirse en nosotros el hombre viejo para dar lugar a la novedad a la novedad de la vida la nueva vida la vida pascual de Cristo en el hombre nuevo comencemos en este tiempo de cuaresma con humildad ayuno y oración para poder estar cada vez más cerca de Dios ese es el propósito la cuaresma empieza con el miércoles de ceniza empezamos tiempo de arrepentimiento de ayuno de oración y penitencia que voy a hacer tal vez tenga que hacer un examen de conciencia examen de conciencia es tomar un lápiz un papel y empezar a escribir como ha sido mi comportamiento este año o si no me he confesado desde que tengo uso de razón voy a hacer mi examen de conciencia y podemos empezar con los mandamientos de Dios como ha sido o como he vivido estos mandamientos con los pecados capitales cuánto he sido egoísta cuánto he tenido pecados de omisión de avaricia de envidia y es escribir en mi examen de conciencia he criticado he sido flojo no he ayudado mis padres he sido una persona que me ha acomodado ahí en el trabajo no soy responsable no hago lo mejor que puedo hacer las cosas por eso pierdo los trabajos a cada rato me cambian de lugar etcétera etcétera no he sido un buen cristiano todos mis pecados escritos ahí y voy a ir a la confesión ir a la confesión después de la confesión voy a ir a la oración a pedir a Dios la gracia la luz del Espíritu Santo que me ayude a dejar toda esta basura y toda esta porquería todas estas cochinadas que hice mal y empezar el hombre nuevo como orando todos los días acercando acercándome cada día a través de la oración a Dios recordemos que el pecado rompe las relaciones con Dios el pecado rompe las relaciones con Dios y un pecado nos lleva a cometer otro pecado tenemos que poner un alto y empezar no es no es nada mágico la ceniza no lo es las palmas se consiguen vas las cortas las pones ahí el domingo se guardan y antes del miércoles de ceniza se queman y es la ceniza que te ponen eso es todo no tiene nada mágico es algo simbólico es donde debemos trabajar es en nuestra espiritualidad si somos personas de la que solamente venimos los miércoles de ceniza bueno vamos a empezar a participar de misa los domingos tal vez nuestros hijos están tomando sus pláticas para sus sacramentos bueno voy a empezar a acompañarlos voy a empezar a acercarme más a Dios la vida es difícil querido radioescucha querido hermano querida hermana por si la vida es difícil sin Dios es más difícil es más difícil y por qué vivir sin Dios por qué no acercarnos a Él empezando en este miércoles desde ceniza buscándolo crees que Dios te quiere causar algún mal crees que Dios te quiere hacer algún daño que por eso te está invitando a la conversión crees que Dios te va a llevar por la vida de amargura o de infelicidad y por eso no te acercas a Él déjame decirte todo lo contrario Dios te ama Dios es bueno Dios es un Dios de planes y de proyectos y lo más importante es un Dios de bendición el cual quiere manifestarse en tu vida quiere ayudarte con tus problemas con tus dificultades quiere ayudarte en tus situaciones que enfrentas todos los días porque no le das la oportunidad a Dios de actuar en tu vida porque no llegas a tomar ceniza este miércoles con un acto de arrepentimiento de llegar y decir bueno pues he cometido estos pecados me siento mal porque te he ofendido buen Dios porque tú eres bueno ayúdame a volver a empezar y lo único que logramos con esto es que Dios venga a nosotros el Dios del amor el Dios del perdón el Dios de la misericordia está ahí tocando tu corazón y hoy te habla por tu nombre y te invita a la conversión y te dice deja el pecado ven a mí yo tengo en mis manos la vida eterna aunque hayas muerto vivirás date la oportunidad de empezar una vida nueva deja que yo cargue con tus dificultades que te ayude con tus problemas esto es lo que lo que quiere hacer Dios en tu vida esto es lo que quiere en esto te quiere ayudar nuestro buen Dios dale la oportunidad de empezar deja que él llene ese vacío que tú has tratado de llenar con droga con alcoholismo con pornografía vuelve a empezar Dios es bueno Dios es bueno nunca nunca te vas a arrepentir de permitirle a Dios entrar en tu vida ¿por qué no empezamos en este tiempo de cuaresma permitiéndole a Dios que sea el centro de nuestra vida Dios no necesita de nosotros pero nosotros si necesitamos de él tenemos que aprender a descubrir que cada problema que cada dificultad tiene solución y Dios puede obrar en tu vida y Dios puede actuar en tu vida y Dios puede hacer las cosas nuevas no importa lo que hayas hecho no importa a Dios no le importa tu pecado le importas tú y por eso la invitación a que en este tiempo de cuaresma volvamos a empezar borrón y cuenta nueva sentirnos primero agradecidos con él porque Dios no es un Dios que castiga porque no puede Dios destruir lo que él ha hecho y lo ha hecho bueno y no puede destruir Dios lo que ama ¿qué tenemos que hacer? pensar bien qué estamos haciendo con nuestra vida ¿a dónde vamos? el problema en nosotros es que si no nos acercamos a Dios cada día cada día nos apartamos más de él y en especial nosotros como padres ¿a dónde vamos? ¿qué educación le vamos a dar a nuestros hijos? ¿qué van a hacer nuestros hijos de la sociedad? ¿más delincuencia? los secuestradores los que siembran marihuana los narcotraficantes son hijos son hijos de familia pero ¿cómo fue esa familia? ¿cómo educaron a los hijos? ¿qué tenemos que hacer? acercarlos a Dios primero nosotros y después ellos para que sea una mejor sociedad tenemos que poner un alto a todo este desorden que atravesamos para que de esta manera vaya cambiando todo no es solamente el acercarnos a Dios sino ser buenas personas para la sociedad para crear familias sanas y santas tiempo de cuaresma tiempo de arrepentimiento no es solamente la ceniza no es algo mágico es el actuar de nosotros el volvernos a Dios si eras un servidor de Dios y lo has dejado vuelve te sigue esperando con los brazos abiertos ¿por qué? porque Él nos ama porque te ama y quiere lo mejor de nosotros quiere nuestra salvación pidámosle a Dios que nos dé la gracia de cambiar que nos dé la gracia de sentir asco por el pecado por la vida que llevamos que es el camino equivocado pidámosle a Dios que nos ayude a luchar todos los días con nuestra miseria que nos ayude a ser agradables ante sus ojos muchísimas gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros se nos terminó el tiempo estuvo con ustedes Genaro Medina nos vemos hasta la próxima para ser hombre de fe hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones al recordarnos sepan que si se puede ser un varón de Dios y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre hay que empezar a hacerlo hoy te esperamos en nuestro siguiente programa aquí en Coinonía Radio por www.comunidadcoinonía.com somos el pueblo somos el pueblo que te ama y te espera que te quiere desde el corazón fuimos al... un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias.